Una vez más, insisto, muerte cibernética, ya quítate esa imagen de la parca, no te aferres a algo que no es tuyo, eso me ha costado mucho, así como le quité la máscara a cibernético, te puedo quitar esa máscara cuando yo quiera, pero no, haz lo que quieras con el cibernético, usa más ingenio, es lo que tiene la secta, falta de ingenio, falta de cabeza, por favor, voy a llegar hasta el final contigo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Eran muy aburridos y la vida no valía nada, se vino a la secta y es espíritu. ¡Gracias por ver el video! Al bando técnico, porque él ya eligió, sin embargo, le gusta la burla, le gusta la zorra y le gusta ser maravilloso arriba del estadilátero. Nos referimos al importado, muerte cibernética. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos concedores a los todos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Le gustan los cinturones. ¡Gracias! Ey, 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 cibernético Dime, hiciste una secta Hiciste un grupo grande Eres iluminado pero se te faltó iluminarte el cerebro Para hacer algo eso Mira, lo que hagas con tu Bueno, no es ya ni tu máscara Porque ya es mía, güey Haz lo que quieras con tu imagen Pero tú te debes de quitar eso Porque esa imagen es mía Eh, ya bastante tengo con Con que hay un poco de copia por todos lados Y que súper, que le hay, no sé qué más Como para que venga este Y se ponga la muerte Te voy a decir una cosa nada más Yo no te voy a quitar la máscara Legalmente voy a hacer que te la quites Va a ser la última vez Que suben con esa imagen Lucharón A una caída sin límite de tiempo Capitanes La parca y cibernético Y arriba la muerte cibernética Padre, nunca te compusiste Ahora, ¿qué traes con la muerte cibernética? Bueno, es de la secta Es de la secta Es de tus muchachos Y arriba espíritu Ah, es un traidor espíritu Vino a faulear a los guapos Pero bueno Ahí está cibernético Mostrando su portento Su capacidad Y lo que sabe hacer mejor Fíjate que lo dice bien la parca Es que ya hay copias en todos lados Entonces él tiene que acabar Legalmente con este individuo De la secta Que viene a propiciar un desaguisado Sí Joder, está bien Gracias Gracias Es la parca Aquí vemos la parca octagón Tiene el derecho a nogarse Así es Así es Es como si por ahí aparece otro Arturo Rivera No hay varios Y quiere ser el rudo No creo que diga Si hay varios Muy bien Muy bien la parca Lo que usted acaba de decir es sensacional Y tiene usted toda la razón del mundo Sí No, no, no Está muy bien la parca Lo que acaba de señalar Y esto es bueno Es más, yo le estoy aplaudiendo Vino aquí y le dije Ojalá y hagas lo mismo con todas las copias Ojalá Ojalá Y te vaya bonito Rápido Y ganó a la piratería Sí Digo Digan no Digan no Estoy de acuerdo que no piratería Y bueno pues ahora Muerte cibernética Lo mismo que espíritu Están dándole con todo a la parca Vean nada más que paliza le están acomodando Y esto no lo debemos permitir ¿Sabes quién puede ser la diferencia? Y va a ser ¿Quién? Quítale el puede Luzbel Luzbel viene por una marca personal contra cibernética Es tu paisano Es tu paisano Bueno pues ahí está Es un gran luchador Arturo que estarás de acuerdo Y viene por los huesos También es de Jototitlán Jalisco ¿De dónde? ¿Qué pasó compadrito? Jalos Jotitlán No, no, no De Jalisco soy yo Y él es Tambor de Ay Arturo La verdad es que no tienes nombre No preguntan Es que yo escuché otra palabra Pero bueno ¿Es Jalos Totitlán o no? Es de Jalos De Jalos Ah bueno Nada más dile de Jalos Ah bueno De allá mero Bueno mientras Definimos quién es de dónde Ahí está la secta haciendo de las suyas Un trabajo que ellos manejan perfecto ¿Qué es? Raro que la parca tome un micrófono y se expresa de esa manera Se ve que está indignado Está molesto Sí, sí Y ahí sí Tiene toda la razón Así como le A veces le tundo En esta ocasión tengo que decir Que tiene razón Que la muerte cibernética es muy buena No Que no dijo eso Dijo que le está copiando Y que no puede tener esa imagen legalmente Así es Así es Y quiere además Sí, fue muy claro Yo creo que fue muy claro Mira aquí estamos viendo Que Luzbel Lo sabe cibernético Y le quitan la mascarilla Muerto el perro Se acabó la rabia Muerto el perro Empezó la barbacoa Mira, mira Lo que necesitan para bajar a Luzbel Bien Luzbel Ya no importa Hasta en la lona Luces bien Y mira ¡Aaah! Espíritu Qué hermoso vuelo, eh Y aquí están los que De los dimes y diretes Ándele Qué bárbaro Y con el puño no se vale Eso lo saben Este muerte cibernética Viene de dónde Viene de Guadalajara Muerte cibernética Ah, él viene de Puerto Rico Puerto Rico Sí, de Puerto Rico Repíteme la pregunta Sí, a ver Andrés, perdón Mira el público Qué público tan prendido Felicidades a este público ¿A qué saben las caídas con Calusco? Sí, a la par que este es el regreso ya de los técnicos Esperemos que sea en forma definitiva Y esto puede ser A una caída A una caída Exactamente Saludos a la familia López González De San Pedro Caminetepec Oaxaca Ubicado en la región Costa Que son 100% técnicos ¿Tienen miedo? Miau Miau, miau Saludos al señor Farías también Si ustedes me permiten Sí, y a la familia Menchu Sí, exactamente Primero a la familia Menchu Y después a la familia Farías Claro Pero con todo cariño Desde Oaxaca Aquí están los técnicos Que ahora finalmente Se apropian del exadrilátero Por fin viene la calma Muchísimas gracias Don José Luis García No, hombre Muchas gracias ¿No quieres uno? Venga Tiene una bebida Rehidratante Después de Deshidratación ¿Gusta, señor? Grandes movimientos Grandes movimientos Bien espectaculares ¿Sabes qué? Ahora Ahora es cibernético Ahora es cibernético No lo puede creer Sí Que ahí está Luzbel Que Luzbel le va a seguir los pasos Y que Luzbel Bueno, pues Ahí es un regalito De Antonio Peña Para cibernético Este es tu principio De tu tumba Cibernético Ese es el principio Y qué bueno Qué bueno Choque de trenes Choque de trenes Andrés Se lo buscó Él se le ve Venga Luzbel Tósele Venga Demuéstrale Quién está ahí Ve nada más Aquí está cibernético Y Luzbel Ambos siendo Excelentes físicos Y así Así vemos la lucha Exactamente Si usted estuviera aquí En el palco Así vería Al cibernético Así nos ve la calva Y están los rimes Y diretes A ver Corre de vuelta Y el cibernético No corre Mañoso Sí Y más vale maña Que fuerza Así es Bien Viene la cámara Que está apostada A tal La lleva la lucha Y el cibernético Le está dando una repasada Nada más Nada más Bien Octagón Mira nada más Lo centró Y lo bajó Y ahí está el aplauso Del respetable Yo creo que es justo Es correcto Lo que acaba de hacer Octagón Vamos El público Se le entrega Se le entrega Bien Y ahora viene la parca Y también la parca La parca La parca Que tiene cartel Donde se presenta Bueno pues ahí está Este joven Que ya le pidió La parca Que se quite la tapa Hay que esperar A que lo haga La muerte cibernética Un luchador Que tiene un buen físico Es impresionante Y aquí Lo espera Lo espera Pero bien Las tijeras Las clava la marca Finalmente el tacle El tacle es descompuesto Pero hace daño Bien Con fiereza Esta muerte cibernética Luchador de Puerto Rico Hay que esperar Cómo va trabajando Y cómo Cómo va pintando esto Equilibrio Podría ser La palabra Hasta el momento Se han tundido En bolas Se han tundido Individual Los que se traen ganas Los que no se traen Los que aparecen Los que muestran Enterita Enterita Se fue con la pinta Vamos a decirle Cómo le decimos El importado Para que El de Puerto Rico Cándalo pues El chiquitico Ah Qué bárbaro Qué bárbaro No perdona La muerte cibernética Sí también Ándale pues Para no meternos en rollos Sí Para no meternos en rollos O sea La muerte cibernética Es el Boricua Lo está orcando Lo está orcando Y el hijo del tirante Sabía Diego perdón Fernando Landa Es la fuerza La costumbre este pequeñín Con su Con su máscara De la muerte cibernética Es de la parca Espérame Compadre Y que la muerte cibernética No trae también Sí pero trae La trae la combinación Ah bueno Tú cómo sabes Que trae El cibernético Ahí está Cibernético El líder de la secta Que ha creado Un estilo Desde Que era de los Vipers Luego su separación Y fue formando grupos Hasta quedar Su gran enemigo Es Antonio Peña Y le cumplió Lo de la gran traición Esa labor callada Que ha de haber hecho Tras bambalinas En los viajes Etcétera Imagínate Para llegar a convencer Eisteria Que le regaló El título de propiedad Del nombre De psicosis Y que lo convence Que regrese Al redil Y a Electroshock Ya le quitó la máscara Le quitó la máscara Y esto es descalificación A la brava Tendría que ser ya Esa descalificación Pero mira Ya nadie sabe Nadie supo Dónde quedó Y se va a meter Válgame Dios Sin máscara Y se cubre el rostro Pues mira por ahí Ya le avienta Octagon la máscara Y la muerte La muerte boricua La del jibarito Baja Ya, ya, ya La jarocha Famosísima jarocha Octagon Con la quebradora Y se escuchan Gritos orientales Ya, ya, ya Se acaba Se acaba Se rinde Se rinde ¿Qué, qué, qué? No se ha rendido ¿Quién te dijo Que se rindió? ¿Quién te dijo? La fiesta Es la fiesta Y la secta Está más unida Que nunca ¿Qué dijeron? A ti puede ganar Pero la patisa ¿Quién se las quita? Hombre Empieza Los técnicos Se den Los técnicos Se están ganando Porque la secta Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Descalificación Ahí decreta el Piero Y ha ganado Los técnicos Ha ganado Los técnicos También dijo El tirante Y como dijo El guarura De Lucero Y Ganaron Los técnicos Y Loma sacó La tartamura Bueno Bueno pues ahora Espera 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 Mi querido Mi querido Arturo La parca La parca Sigue sufriendo Vamos a ver Hay que esperar Esa es la parca Que tiene la rota En el cuello De los sectarios Que no tienen Llenadero Para la maldad Son adictos Al dolor Ajero Ahí está la música De mi ciber De nuestro líder ¿Sí? ¿Desde cuándo Somos del mismo Cíntica? Ah caray Espectacular Y que se destapen Ah ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Intocable? Ah también ¿Quién viene la legión técnica? Ese va a ser traidor Ahora viene la legión técnica Ha llegado Hay una canción Que cantan Los tres haces ¿Cuál es? Llegaste tarde Hacia que llegan Y nos dieron Las diez Y las doce Las doce Ya que están Vapuleados Listos Para irse Al hospital Nada más hacer Valer su derecho No, no, no Y que los técnicos Y golear Y golear Para decir No, si estuvimos Los dos Estos dos Seguimos Seguimos Pero no hicieron Nada por ayudar Bueno pues esto Esto sí Está terminando Los técnicos Salen con la victoria Después de que se produce La descalificación Y Luzbel Luzbel Da muestras Da muestras Que él es el encargado De que puede Desaparecer a Cibernético Que trabajo tan limpio Octagón Como los buenos vinos Estos son los sectarios Que se están Despidiendo Y dicen Normal Normal Octagón 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 Como los buenos vinos Enrachado Enrachado Y haciendo Un buen trabajo Atrás de Televisa Deportes Lucha libre Triple A La próxima semana Querétaro recibe a la caravana Triple A Ahí veremos a los guapos Enfrentarse a la Real Fuerza Aérea Lucha de minis Intocable El traidor Electroshot Y desde luego La secta Enfrentándose a unos rivales Aún por conocer Que se hacen llamar La Legión Todo eso La próxima semana A través de Televisa Deportes Esta Seguramente es una función histórica De Arturo Rivera Que va a quedar Para todo este público bellísimo Porque el que sigue La traición Se llama Zorro Va a ser rudo Va a ser sectario Y luego Le vamos a dar chance Intocable Nunca lo verán tus ojos Arturo Créemelo El cibernético Lo que estoy viendo Que no son zorros Tecnología Televisa Deportes Vuelo espectacular La parca Aún sin máscara Vuela entre las cuerdas Hace un tope suicida Con un contacto espectacular Esta es Tecnología Televisa Deportes Pues aprovechó Se cubre el rostro Con el cuero cabelludo Y eso lo aprovecha Se lanza Y después octagón Le lanza la máscara Fíjate que iba bien El objetivo Pero estarán de acuerdo Porque la imagen es Mira la salida Aquí sale el Charlie Manson Pero no estaba rendido No estaba rendido el cuervo Digo el cuervo Espíritu Pero le faltaba como tres segundos Ah bueno Pero esos tres segundos Marcaron la diferencia No puede decir Los descalifican Pero no lo rinden De acuerdo Inefectivo Esto para el ego De los sectarios Es como agua Para chocolate El chocolate de agua Es delicioso Con tu pan de yema Y esas aguas Que vienen por lo suyo Con tu pan de yema Efectivamente Por el autógrafo Del luchador Contentido La páscara La máscara Señoras y señores Un placer El estar con ustedes Aquí en Oaxaca Cuando vemos aquí Al señor campeón De parejas octagón Con la parca Y decirles que Muchísimas gracias Por su cariño Por su preferencia Domingo a domingo A través de Televisa de Pondes David Iguan El ingeniero Guayuzay Que es el que comanda Esta unidad Llena de camarógrafos De economistas De asistentes Que reconoce Que el ingeniero Guayuzay Es la ley Bueno No creo que haya dicho eso Pero él está Él está enojado Finalmente contento Porque se va Con la victoria Y es lo que espera Aquí El triunfo Efectivamente A nombre de todo El equipo De instalaciones La gente que Aunque ustedes No pueden ver O escuchar Están trabajando Y haciendo Enorme labor Para que se diviertan Domingo a domingo Como lo decíamos antes El señor Arturo Rivera El señor Andrés Maroñas Un servidor de Suso Llega a todos dirigidos O el señor Salvador Núñez Luis Fernando Aguayo Héctor Martín En la coordinación general Etcétera Hay un cúmulo De gente muy profesional Para que usted se divierta Y ya sabe La próxima semana Aquí nos vemos Igualmente A través de Galavisión Televisa Deportes Lucha Libre Triple A Lucha Libre 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 Lucha Libre